Nuevo pleno ordinario en el que se ha presentado la cuarta modificación de crédito para paliar las consecuencias derivadas de la pandemia. Una de las necesidades que se ponen en relieve en esta modificación es el reparto de mascarillas por un importe de más de un millón de euros, así como la contratación de un refuerzo de limpieza en cursos escolares. Durante el curso escolar 2020-2021, cuyas actuaciones para el presente ejercicio ascienden a la cantidad de 968.000 euros. Para los ciudadanos, de acuerdo con las prioridades y las líneas marcadas por el Ministerio de Sanidad, en las que se recomienda el uso de las mascarillas para aquellos colectivos más vulnerables, servicios esenciales y población en general. Finalmente ha sido aprobada por 23 votos a favor, 2 en contra de Unides Podem y 4 absecciones por parte de Vox y Compromís. Esta modificación de crédito la podríamos titular lo que pudo ser y no fue, porque de lo que hablamos en el mes de julio, a lo que presenta ahora el bipartito, pues se parece como un huevo a una castaña. La modificación iba a ir destinada a ayudas sociales, a ayudas para las pymes y autónomos y a la compra de material sanitario. Y por lo tanto el voto de Unidas Podemos ha sido en contra. Es algo que tiene que hacer frente a la Administración Sanitaria, es una imposición obligatoria y no debe ser los ayuntamientos a que lo sufraguen. La concejala de Comercio y Empleo, por alusiones, ha contestado a Unides Podem que el problema es de ellos. No somos nosotros, son ustedes con su grupo político. Sistemáticamente se han dedicado a decir que no a todo con independencia del contenido. También a Compromís y a Vox, señalando a estos últimos que lo importante es el fin y no los medios. Y al portavoz de Compromís, que el equipo de gobierno no ha llegado tarde. Ustedes piensan que traer a esta cuarta modificación de crédito una dotación de un millón de euros para distribuir de forma gratuita a la población es llegar tarde. Referente a las minoraciones propuestas por los servicios, no suponen una minoración que sea significativa en cuanto el servicio justifica el buen funcionamiento del mismo mediante esa baja. Una cuarta modificación de créditos que se ha tenido que desarrollar a raíz de los problemas derivados por la COVID-19 y que finalmente esta mañana ha salido adelante.